¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, jugando en el mapa de Terrellitorio y Remoto. Y quiero empezar ahora, tío, porque, bueno, vamos a jugar con Clash, gente, es un operador que, bueno, es, diríamos, a día de hoy, el operador más inútil de Rainbow Six, junto a Tachanka. Yo creo que sí, estadísticamente hablando, es así, y Clash, a día de hoy, es un personaje que no se utiliza prácticamente nada en cualquier partida. Y esto, sinceramente, quería que vosotros también me dices vuestro punto de vista abajo en los comentarios, porque hoy he jugado, y esta mañana he jugado dos partidas con esta. En el anterior partido han baneado a Clash, y en esta han estado a punto de banear a Clash. Entonces, ¿por qué pensáis que a día de hoy este personaje no se utiliza? ¿Pensáis que es un operador que se banea prácticamente siempre en todas las partidas? ¿O es un operador que no es tanto para ser un pick necesario para una partida normal y corriente de Rainbow Six? ¿Cómo lo veis? Yo a día de hoy creo que Clash es un personaje anticuado, creo que es un personaje que en su momento estaba bien. De hecho, a ver, no es un personaje anticuado, porque realmente no la han nerfeado, no la han hecho ningún cambio. Pero sí que es cierto que yo siempre he sido, como nunca me ha gustado jugar con escudos, y nunca me ha jugado como juega una persona que juega a Clash de manera normal, o un Blitz, o un Montaña en ataque. Porque, sinceramente, yo siempre he preferido una MP5, una MPX, cualquier otra habilidad, cualquier otro armamento que Clash como personaje. ¿Por qué? Porque Clash como personaje es Support, y lo único que te puede aportar, y lo único, de hecho, que te aporta, y por lo que, en este caso, la poca gente que la utiliza, la utiliza, es, en este caso, por la información que te puede dar. Al final, tienes un escudo delante tuyo, en el cual, pues, lógicamente, tienes esa protección que un jugador normal y corriente en defensa, pues, no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, te aseguras de que no te pueda matar, y, lógicamente, poder coger la información necesaria para que tu equipo lo sepa, ¿no? Entonces, claro, realmente, lo que te digo, sinceramente, creo que es un personaje que se prefiere utilizar otra cosa, sin más, es como Tachanka, se prefiere utilizar otra cosa, hay personajes mejores, y es por eso, por lo que creo que Clash, a día de hoy, es un personaje muy flojito. Dejadme abajo en los comentarios si vosotros a día de hoy utilizáis Clash, porque yo cada vez la veo menos en las partidas, y también sí que es cierto que la veo que se banea todavía bastante. Es un personaje que se banea, es un operador que, como digo, pues, bueno, tiene ese punto de baneo en las partidas, ¿sabes? Vale, tengo aquí un señorito perfecto, me ha quitado, ¿cuánta vida me ha quitado tú? Increíble, hermano, me ha quitado un montón de vida, tú. What the fuck? Vale, ojo, ojo con escaleras, ¿sabes? Me gustaría a mí. Ve, ¿me puedo encargar a ese, pavo? Me lo podría encargar ahora mismo, pero no, se ha escondido justo. A ver, espérate. Vale. Ojo. Piano. Vale, un segundo. No, toma piano, tú, un segundo. Vale. No, tío. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Vale? Es que le iba a tirar la piña al doc para rematarlo, gente, ¿sabes? Y si me la tiraba a mí, se mataba a él, así que... Bueno, pero, a ver, os quiero explicar una cosa, ¿vale? Tipo, como yo estoy jugando class, o como yo la juego cuando habéis visto vídeos y demás, no se juega class, ¿vale? Class simplemente se juega para el equipo y ya está. No es un operador que, como digo, me puede chutar. Class jodido. Bueno, sí, señor, eso es. Class es un operador para molestar. Es un operador que, como digo, sirve, pues... Bueno, sirve en este caso para ayudar a tu equipo. No sirve para matar. Como yo suelo jugar class, la juego porque no me gusta jugar class y me gusta jugar de una manera más agresiva. Tiene una SMG, la cual, pues bueno, te puede ayudar en muchas ocasiones. Pero en la gran mayoría de enfrentamientos los vas a perder. ¿Por qué? Porque tarda, en este caso, cuando tú estás con el escudo y quieres pasar, en este caso, a la secundaria, a la SMG automática que tiene. Por cierto, bueno, ya lo habéis visto, tarda bastante. Entonces, claro, en esa trayectoria de estar cambiando del escudo a la arma secundaria, pues lógicamente te matan en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces es un operador que está destinado para, en este caso, ser soporte en defensa, para ayudar al equipo, para dar información, ¿no? Entonces, claro, para matar no está hecho. Entonces, tío, ¿qué quieres? Un operador que te esté, por supuesto, para jugar solo Q, si no hablas como yo en este tipo de partidas. Pero, por supuesto, es un operador inútil, ¿no? Prefieres utilizar a cualquier otro antes que él. Pero, digamos que estás en pre-made de 5. ¿Quieres sacrificar un operador con una habilidad mejor que la que tiene Clash, con un armamento mejor que el que tiene Clash, por una información de dónde pueden estar, en este caso, los enemigos en todo momento? No lo sé, no sé yo, la verdad. En pleno 2022. 10 de junio que estamos, estamos en junio, ¿no? En pleno 2022. 10 de junio, yo creo que eso, a día de hoy, no es del todo de decir, vale, vamos a utilizar a este personaje. Sino que se prefiere utilizar a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí los puntos de vista, os lo dejo a vosotros. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Y si utilicéis a día de hoy Clash, ¿no? Como digo, es un personaje que yo personalmente no me gusta para nada. No lo utilizo nunca. Y que, bueno, quería hablar un poco sobre él porque el otro día estuvimos viendo las gráficas. Los operadores que se utilizan más, los operadores que se banean más, que se... Que, perdón, que no sé hablar. Me acabo de levantar, lo siento. Y aparte acabo de desayunar. Los operadores que más se banean, que menos se banean. Los operadores que más se juegan, que menos se juegan. Y estaba ahí Clash junto a Tachanka de los operadores que menos se jugaban, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cosa como tal, ¿no? Ojo, a ver si se la puedo pegar. Qué pena, tío. Le di en el cuello, hermano. Le di en el cuello. No estoy fino hoy de la M, ¿eh? No estoy fino hoy de la M. Me la quería jugar. Digo, ya verás como el pavo no me escucha y se la puedo pegar. Pero me he flipado, la verdad. Me he flipado. Ahí podéis ver de que, lógicamente, el arma de Clash es un arma que literalmente es de goma aparte, ¿no? Es un arma muy flojita para cercanas distancias y que, como digo, pues, lógicamente no merece la pena. El caece está muerto. No merece la pena, eh... Uf, déjame el agro. No merece la pena, pues eso, buscar enfrentamientos con este arma porque es completamente inútil, ¿no? Pero bueno, realmente es eso. Es para gustos, ¿no? Al final, si te gusta más el rol, como digo, de support, de estar dando información a tu equipo, de tal, de tener esa seguridad con el escudo y de intentar ayudar a tu equipo de otra forma, pues bueno, también está bien, ¿no? Pero, mmm... Lo estás viendo, bro, ¿qué haces? Vale. Pero la cosa es meterlo en tu equipo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, ¿no hay un personaje mejor? Es que yo creo que sí, tío. Es que meter en tu equipo a 5 operadores, tienes que elegir a 5 operadores que realmente te vayan a servir o te vayan a valer la pena, ¿sabes? Porque a día de hoy tenemos un montón de operadores dentro del juego y creo que Clash no entra en el top 5 de una partida normal de Rebus X en un equipo defensor normal, la verdad. Eso, bueno, es lo que tiene tener tantos personajes, ¿no? También. Pero, mmm... Pero bueno, al final es lo que os digo, ¿no? Es depende, es depende de lo que te guste a ti jugar, es depende de, por supuesto, si estás en equipo o no. Bueno, realmente, como al final tienes tantas variaciones, por así decirlo, de personajes, de habilidades, de estilos, de armamento, que al final, realmente el que más te guste, pues te lo acabas eligiendo, ¿no? Pero sí es cierto que me sorprendió porque Clash, cuando salió, era un personaje muy fuerte, era un personaje que, de hecho, se baneaba en todas las partidas por el porculo que daba el operador. ¡Qué hostia le ha pegado el colega! Por el porculo que daba el operador, ¿no? Porque era un operador muy molesto, que cuando se sabía utilizar bien, realmente molestaba mucho y te complicaba una ronda, ¿no? Entonces, la verdad que eso, ¿no? A día de hoy, bueno, no es tanto, parece ser. Se banea la gran mayoría de... Eh, bueno, se banea, ¿no? De hecho, incluso, ya no se banea prácticamente, sino que no se utiliza, ¿entendéis? Entonces, bueno, básicamente es eso, la verdad. Vamos a ver si podemos hacer algo en esta tercera ronda, porque, sinceramente, en esta me he comido un moco, no he hecho absolutamente nada, y podemos hacer algo, la verdad, porque si no, sinceramente, me cabrearía bastante. Es que, ¿cuánto tiempo llevaréis en jugar con Clash, tío? Llevaréis muchísimo tiempo sin jugar con Clash, ¿eh? Os lo digo completamente en serio, la verdad. Eh, bueno, me va a pillar una Clash, va. Como, bueno, como secundario más secundario tiene la Super Shorty, pero claro, si estamos hablando de que literalmente el personaje es malísimo, con una SMG que es muy débil, en un uno para uno, imaginaos con una Super Shorty, quiero decir, mucho más complicado todavía, aunque también te digo una cosa, la Super Shorty, a cercana distancia, ojo, cuidado, porque al final es una escopeta, ¿no? Entonces, a lo mejor te puede ayudar un poco más que la SMG esta pucha. O sea, bueno, no sé, realmente, como más os gusta vosotros. ¿Vosotros cómo utilicéis? Los que utilicéis Clash a día de hoy, ¿cómo la utilizáis? Con, en este caso, la SMG esta pocha, o la Super Shorty. Es que yo creo que todo el mundo la SMG, ¿no? Porque también tengo una cosa, con la Super Shorty puedes hacer cositas, ¿eh? De hecho, me podría grabar un día un gameplay jugando con Clash y la Super Shorty, porque se pueden hacer cosas, te pegas mucho al tío, al personaje, te das la media vuelta y le sacas la Super Shorty y le pegas un escopetazo en la cara y lo matas, lógicamente, ¿no? Entonces, no sé, se pueden hacer cositas, se pueden hacer cositas, pero yo creo que, por supuesto, la SMG esta, pues es muchísimo mejor, ¿no? Aunque sea muy pocha, pues bueno, yo creo que merece más la pena. Hacemos Spawn Pick con Clash. Hacemos Spawn Pick con Clash. Es que yo creo que nos van a matar, ¿eh? Yo creo que nos van a matar, tío. Un segundo, ¿eh? Por eso te lo puedo pegar. No, me han droneado. Vale, nos vamos. Nada más, no me la quiero jugar. No quiero morir sobre todo, tío, porque me molestaría morir el primero otra vez, la verdad. Así que vamos a jugar, vamos a jugar tranquilos, vamos a jugar tranquilos. Hay una persona jugando arriba, así que perfecto. Vas a llevar cuidado aquí, principal, me sorprende que no estén ya por aquí, ¿eh? Lo están puseando arriba, parece ser, ¿no? Voy a ir con el dock, yo creo, voy a ir con el dock porque parece ser que están puseando arriba y esta gente, pues, le ha dado igual pusear directamente al punto, ¿no? Sino que están puseando el side, ¿no? Bueno, la parte de arriba, no sé hablar, tío, estoy completamente del loco. Vale, vamos a aguantar, va. Voy a quedar aquí. Ojo. Van para abajo, ¿eh? Es bien. Vale, tengo uno aquí conmigo. Be careful, dock. Be careful. It's on board. Tenemos la puerta esta. Me droneo. Vale. Saben que estoy aquí, ¿eh? Vamos a llevar cuidado. ¿Vale? Está entrando el resque esta gente. Está ya en punto, han entrado. ¿Te matas? ¿Pihan yo? No me lo puedo creer. Estoy jodido. Vale. ¿Me vas a pusear? No, ¿verdad? No. Vale, voy a ir con la alivía. Ojo, me he tocado eso. Ahí son, kitchen. Voy con... Voy con la pava esta. No, tío. ¿Te imaginas que me la hago? Bueno. Muerto este. Muerto otro. No me lo puedo creer que me han puesto dos claymores, tío. Qué hijos de puta, tío. Qué hijos de puta. Me ha jodido la vida, tío. Había uno claymore en la puerta y otro claymore en la ventana. Claro, es que no me acordaba que ahora los personajes tienen dos claymores, ¿sabéis? Entonces el pava ha dicho. Pues mira, la coloco en la puerta y la ventana ya está. Aquí, hijo de la verdad, tío. Bueno, no pasa nada, va. No pasa nada. Hubiese estado muy guapa que yo me lo hubiese hecho, ¿eh? Hubiese estado muy guapa que yo me lo hubiese hecho, la verdad. Pero bueno, no ha podido ser. Es lo que hay. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir arriba. ¿Podríamos pillarnos? Bueno, hay una Ivana allá. ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Nos podríamos pillar, yo que sé, algo con humos, tío? ¿Me pillo un blicho, un montaño o algo, tío? Voy a pillar un montaña. Voy a jugar con escudo. Gente, me suda toda la polla, la verdad. Voy a jugar con escudo, ¿eh? Este game literalmente lo juego con escudo. Vamos a ver qué pasa. Llevar sin jugar con montaña y yo no sé el tiempo que llevar sin jugar con montaña. De verdad lo digo. Creo que es el personaje, bueno, el personaje que menos he utilizado en ataque, la verdad. No sé si hice el vídeo ese del operador que menos he utilizado en ataque. Ah, fue Cali. Bueno, montaña estará por ahí. Literalmente, montaña será un operador que estará por ahí. Que he jugado muy poquito también. Ya sabéis que a mí el tema de los escudos, la verdad que se complica bastante. Y vamos a ver qué pasa, vamos. No sé. Si me abre aquí la Ivana, entro. Literalmente. Si me abre aquí la Ivana, si me abren las dos palaceses reforzadas, entro y podemos hacer cositas. Así que vamos a ver qué tal. Yo, como digo, voy a ir full con el escudo a ver si nos la podemos hacer. Vamos a intentar dar el mayor por saco posible esta partida con escudo. Literalmente. Tiene un Kaiz, así que debe estar jodido. Bueno, tenemos una Twitch también. Tenemos una Twitch, así que no está mal. Perfecto. Una Twitch, un Maverick. Así que bueno, nos aseguramos de que eso lo vamos a poder abrir seguro. Vale, vamos a llevar cuidado porque con montaña cuando corremos se nos quita el escudo. Que eso con Bleach no pasa, lógicamente. Bueno, no está haciendo Spampeak, no está haciendo nada. Perfecto. Buah, es que cuánto tiempo llevaré sin jugar con el Eister, tío. Increíble, tío. Increíble. Vale, vamos allá. A ver si abren. Vale. Perfecto. Lo han dejado tocado a ese. Se ha chillado incluso. Yo sé la verdad que está. Y son de córner, y son de córner. Y son de spot. Vale. Vale. ¿Dónde está el pavo, tío? Se ha ido para atrás, ¿no? Vale, ha abierto este pavo ya. Ah, que sí, se ha ido acá. Vale, he pegado un poco. Ese tío tiene que estar muy tocado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo me ha matado? ¿En la cabeza? ¿What? A ver. Wow. Increíble, la verdad. Increíble. Bueno, sin comentarios, ¿no? Al final, los escudos, supongo, ¿no? Tipo... Es que no sé, la gente que juega ese escudo, que os pase ese tipo de cosas y seguís, en este caso, utilizando los escudos, de verdad, os admiro completamente. Porque es que, de verdad, a mí me pasa algo así y es que se me quitan las ganas de jugar a escudo durante un año entero. Quiero decir, no me apetece absolutamente para nada. ¿Entendéis? Nada, estarlo no está perdida. Pues espérate que se nos complique todavía esto. A no ser... Nada. A no ser de que nada, la verdad. El Maverick va a morir. Nos vamos a tener que poner el personaje normal, ¿eh? Si queremos ganar esto, ya lo digo. Esta gente en defensa va a jugar como cerdos. Y si queremos ganar esto, hay que pillarnos un... Un operador normal, aunque sea, ¿no? Porque un escudo nos mata con el escudo puesto en la cara. Bueno, pues, ¿para qué me voy a poner el escudo, no? Pero bueno, vamos a pillarnos un operador normal. Vamos a ver qué hacemos. Van a ir a fiesta. Así que vamos a pillarnos un operador con piñas y vamos a ver qué tal. ¡Vamos a ver de caña, amigos! Vea, vamos. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tirar un par de piñas, la verdad. Ah, ¿este no es mi dron o qué? Ah, este es mi dron. Tú, vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver qué tal. Vea, vamos. Vamos a tirar un par de piñas para luego estar en fiesta. Efectivamente. Así que vamos a ver qué tal. He puesto un sledge. He tirado el clásico, sinceramente. Así que... Vamos a ver qué pasa. Vea, vamos. Voy a tirar una piña aquí. Y efectivamente no va a llegar a ningún lado. Es que, ¿por qué soy tan imbécil, tío? Literalmente, ¿por qué me alejo tanto, tío? Nah. Esa peña es una mierda, la verdad. Yo me pensaba que podía hacer algo, pero me he comido una mierda. Bueno, estamos todos aquí. Voy a pushar por otro lado, literalmente. Es que no quiero joder a mis compañeros. Todo por principal, nada. Por principal va a ser un suicidio. Vamos a entrar. Podríamos entrar por aquí, ¿no? Podríamos entrar directamente por aquí. Lo que pasa es que puede haber una persona cerca. Vale. Vamos a... Eh... Mirar esto, rápido. Y nos metemos. Vale. Vamos a montar. Ok. Perfecto, bien. Ah, no, tengo dron, tú. Mi puta madre. Dron preparado. Me puse a nadie, ¿no? Eh, me puse a uno. Increíble, la verdad. No sé por qué me he subido a la puta mesa. Es una completa barbaridad esto. No sé por qué me he subido a la puta mesa, gente. Increíble. Sinceramente. De verdad, increíble. No, no, no entiendo. No entiendo, sinceramente. Bueno, barbaridad. Vamos a ir, vea, va. Confía en mis compañeros, tú. Tres para dos. Joder, me tendría que haber llevado de seguridad, ¿eh? Me cago en mi puta madre, tío. De verdad. Vaya tela, tío. ¿Cómo me he subido a la mesa, gente? El pavo es como que ha ido por mí. Y luego se ha cagado porque ha visto que estaba cubierto. Sabes, y se ha ido para atrás. Pero luego no sé por qué yo... Por qué literalmente he llevado sin crea. A lo mejor al espacio y me he subido a la mesa. Es que no entiendo. La verdad. One garage. Hay uno en un garage y otro en globos, ¿eh? Madre de Dios, tú. Bueno. Vaya barbaridad, tú. Vaya barbaridad, ¿eh? Partida, tío. Garage. De las one. Buen, amigo. Venga, va. Buen, amigo. Venga, va. Vamos ahí. Vale, a ver. Solo pueden ir a fiesta, cocina y a la habitación y a esta dormitorio. Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué nos pillamos, tío? No sé qué pillarme. De verdad. Me quiero pillar un escudo, tío. Me quiero pillar un escudo. Me pillo un escudo, tío. Me pillo un puto blitz. Es que me apetece jugar con un blitz, tío. Te lo juro. Me apetece jugar con un puto blitz. Vamos a ver cómo está el tema. Vamos a ver a dónde van. Y si lo podemos hacer, lo hacemos. Ya, va. Vamos a ir con un puto blitz. Es que me apetece, tío. Me apetece, la verdad. Me apetece muchísimo. El otro día, bueno, hace unos días, hace unas semanas, subí el vídeo del Black Ice de blitz. Y, bro, me saqué una partida con el blitz que no tiene ningún tipo de sentido, eh. De verdad lo digo, eh. Tipo, no tuvo ningún tipo de sentido cómo arrasé en esa partida con blitz, tío. Pero qué locura, brother. Hostia puta. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver dónde van, ¿no? A lo mejor repiten. Sí, han repetido. Vale. Hay uno de FK, de hecho, tío. Guay, el castle está de FK, tío. Oh, y se mueve ya. Hijo de la grandísima, tío. Hijo de la grandísima, tío. Gente, ¿nos ponemos blitz o no? Tenemos un Ace, tenemos un Sledge, una Knock. Nos vamos a poner un blitz. Vamos a jugar blitz esta ronda, tío. Esta ronda es muy importante, eh. Esta ronda hay que meterla, ¿verdad? Para el 4-2, porque no quiero que este vídeo dure 35 minutos. Y me la voy a jugar a jugar con blitz, ¿vale? Así como vamos allá. Vamos a ver qué hacemos. Me siento mucho más seguro jugando con blitz que con montaña. Os lo digo completamente en serio. De verdad, ¿eh? Bueno, sí, señor. Nice, bro. Vale. Ok. Vamos a meter un poco de presión por aquí, ¿no? Voy a ir con ellos, pero quiero meter un poquito de presión por aquí. Bueno, a lo mejor voy con la esta, ¿eh? Vamos a abrir esto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno y nueve. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, mi knock. Y el con la knock, ¿buena? Sí, señor. Voy a posicionar con la knock, ¿eh? Vale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vale. Le fallé todo. Está muy loco, ¿verdad? Último tengo aquí a mi derecha. ¡Niun! ¡Niun! ¡A tomar por ser el cobro! ¡Pero, bro! Pero, tío, literalmente los escudos están rotos, tío. Los escudos literalmente están rotísimos, tío. No se puede jugar con escudos, tío. Te matan de una forma que dices tú, ¿cómo me ha matado si tengo el escudo delante? Es imposible que me haya matado, tío. Bueno, pues sí, efectivamente, me ha matado. La verdad. Lo importante es que hemos ganado esta partida. Así que, gente, un placer como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!